Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre, la voz de Chihuahua. Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre. Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre, la voz de Chihuahua. Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre. Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre. Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre. Ok, perfecto, sí señor. Ok, perfecto, sí señor, ella es Bella Aguirre. Ok, perfecto. Ok, perfecto.